... Estamos con Patricia, una de las tantas trabajadoras del plan que ha perdido el trabajo, ha sido despedida. Cuéntenos dónde se desempeñaba su tarea y cómo fue la situación o la comunicación de que había perdido el trabajo. Buenos días, yo trabajaba en el ente de control de rutas, estábamos en balanza y quedamos afuera 28 personas, sin dar los motivos, sin decir lo que estábamos afuera. Y quedamos con el no solamente del plan, pero yo creo que lo del plan no hacemos nada porque son 1900 y no alcanza. Yo tengo una familia bastante grande, tengo cuatro hijos y cuatro nietos y no me alcanza ni para llevar una casa y soy sola. ¿Qué le dijeron cuando la despidieron? ¿Le dieron algún motivo, alguna perspectiva de solucionar la situación de usted? No, no le dijeron nada, fuimos a cobrar el día viernes, le dijeron que estábamos afuera y que volvíamos al plan. Y habló la ministra y dijo que vamos a un, ¿cómo se llama? Los cursos. Pero yo como le digo, los cursos, ya tenemos cursos, ¿qué vamos a hacer cursos? Y bueno, quedamos con eso, que no los van a volver a tomar, entonces nosotros estamos reclamando que los vuelvan a tomar. No estamos reclamando a momento nada, estamos reclamando que los vuelvan a tomar al lugar de trabajo, nada más. ¿Hace cuánto tiempo que usted estaba en el plan? ¿Hace cuántos años? Que 13 años. ¿13 años? O sea, casi desde el comienzo del plan. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fueron esos años dentro del plan? Bueno, primero estuve en Parcena y después fui coordinadora y de ahí me anoté al, ¿cómo se llama? A COSAFI, que fui inspectora de COSAFI, 6 años. Y después, bueno, las balanzas las quitó el ente de control de ruta. Pues el señor Siancini los pidió, porque éramos dos nomás, los pidió que por favor los quedemos en balanza, porque éramos dos nomás. Y bueno, yo tuve que renunciar a COSAFI y quedarme en el ente de control de ruta. Y bueno, estuve un año en el ente de control de ruta, un año y cuatro meses estoy. Y de ahí los dejaron afuera. ¿Alguna expectativa de que los reciba, sobre todo el gobernador, que es un poco el que tiene hoy por hoy la decisión bajo el brazo? Necesitamos eso, la palabra del señor gobernador. Necesitamos que él dé la cara. No los ministros ni nada, porque los ministros andan con mentiras. Entonces necesitamos que el señor Alberto, así como él nos pidió el voto, nosotros estuvimos con él. Entonces necesitamos una respuesta de él. Que los vuelvan a tomar el lugar de trabajo, es lo único que necesitamos. Y por supuesto mejorar las situaciones, digo, porque después de 13 años en el plan, en una situación bastante precaria, digo, su salario que no superaban los 6 mil pesos en el mejor de los casos. Sí, exactamente, sí, necesitamos algo realmente que lo dé beneficio para nuestra familia.